Bienvenidos a la cuarta parte de frases que tienes que saber si quieres ir a los Estados Unidos. Si vas a viajar a Estados Unidos, estas son las frases que tienes que saber. Expresiones idiomáticas que no necesariamente son fáciles de traducir. Las vamos a aprender aquí ya mismo. ¿Ya te viste la parte 1? ¿La parte 2? ¿La parte 3? ¿No? Entonces devuélvete para que las veas en orden. Bueno, no hay en orden realmente. Puedes ver esto y después te vas. Pero es importante que también las veas. Vamos a arrancar entonces de una vez con la primera. La primera parte son 10 las que les voy a decir hoy. ¿Listo? The best of both worlds. Lo mejor de dos mundos. O mejor, lo mejor de dos partes. Por ejemplo, si queremos decir, no, es que esa niña, esa niña sacó lo mejor de papá y mamá. Entonces decimos, that girl, she got the best of both worlds. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona vivió en Inglaterra y vivió en Estados Unidos y ahora vive en España y le preguntan, bueno, ¿y cómo fue crecer en dos países diferentes? Tú dices, well, you know, it was the best to have the best of both worlds. Lo mejor fue tener lo mejor de ambos mundos. Entonces cuando quieres hablar que dos cosas te sirvieron mucho, dices the best of both worlds. When pigs fly, when pigs fly, algo que nunca va a pasar. Así como en español, nosotros tenemos una canción que llamaba Cuando los sapos bailen flamenco, que era como una chica diciéndole al chico, oye, ¿cuándo vamos a volver a tener nuestra relación que teníamos? Y la persona le dice, bueno, cuando los sapos bailen flamenco. O sea, ¿cuándo va a bailar un sapo flamenco? Nunca. ¿Cuándo van a volar los cerdos? Nunca. Entonces decimos, when pigs fly, ¿cuándo vas a prestar dinero? Oh yeah, when pigs fly, para que lo entierna perfectamente. A blessing in disguise, a blessing in disguise. Disguise es un disfraz, entonces es como una bendición disfrazada. ¿Qué quiere decir eso? Algo malo trae algo bueno, algo malo trae algo bueno. A blessing in disguise, algo malo que trae algo bueno. Jump on the bandwagon, jump on the bandwagon. Algo así como subirse al tren de algo popular. Oye, ¿qué están haciendo la compañía? Ah, we just jumped on the bandwagon. Ah, nos vamos a meter en una de esas tendencias, en algo completamente popular. On the fence, I am on the fence. Hagan de cuenta que fence es la cerca, entonces uno está parado en la cerca. Entonces no estoy como ni en la calle ni en la casa. Por eso decimos, I am on the fence. I am on the fence. Estoy indeciso con algo. Take it with a grain of salt. Ey, no te tomes algo muy en serio. Come on, take it with a grain of salt. No te tomes algo muy en serio. Take it with a grain of salt. No te tomes algo muy en serio. In the nick of time. Justo a tiempo. In the nick of time. You're in the nick of time. Si te dicen eso, ya sabes que te están diciendo que estás justo a tiempo. Kill two birds with one stone. Esta es fácil de entender porque la tenemos en español. Matar dos pájaros de un solo tiro. En este caso no lo dicen de un solo tiro. No digas, kill two birds with one shot. No, porque no es tan claro. Si tú dices, kill two birds with one stone, va a ser mucho más clara la cosa. In hot water. Estar en problemas. In hot water. In hot water. I am in hot water with my wife. Estoy en problemas con mi esposa. In the same boat. Significa que estamos en la misma página, en la misma situación o nos entendemos correctamente. Yeah, we're in the same boat. Nos entendemos muy bien o estamos en la misma situación. Por ejemplo, I don't have any money. Alguien dice, I don't have any money. Y tú tampoco tienes dinero. Tú puedes decir, man, we're in the same boat. Vamos en el mismo barco. Aquí estamos los dos en la misma situación. Listo. Nos queda una. Un video más de 10 oraciones que debería saber si te vas a ir para los Estados Unidos. Así que vayan a verlo. Que muy pronto lo voy a subir. Y mientras tanto vaya a ver nosotros si aún no los ven. Ok. I'll see you.